La primavera Cuando vienes de todas partes de recordarte Que todas las vísperas de día son fiesta Dice la espera ¿Quién viene luego a buscarte por la tarde? Dime ¿Quién viene? Animales Y luego un ciego de espigales ¿Qué es lo que dice de ti? Sumando el plexo y los globos oculares ¿Quién viene detrás de ti? Soltando amarras en los cielos pulmonares ¿Qué dicen tus ojos? Son el sol de un domingo a media tarde ¿Qué es lo que dice tu espera? ¿Quién viene luego a buscarte por la tarde? Dime ¿Quién viene? Animales Y luego un ciego de espigales Animales a ponernos hasta arriba Animales a ponernos hasta arriba Las caras, las miradas Animales a ponernos hasta arriba Animales a ponernos hasta arriba Las caras, las miradas Animales a ponernos hasta arriba 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 Gracias.